¿Qué tal leyendas del fútbol? ¿Cómo les va a ser Chris y Matthewsport? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo podría analizar la primera división pero quiero analizar el apasionante torneo de la primera vez donde desde mi punto de vista estuvo el partido de la fecha que se jugó en el estadio municipal de la Pintana. Encuentro en donde Santiago Morning agónicamente venció 3 a 2 a Deportes Medivilla que al término del partido increparon al juez del encuentro por la expulsión de Cristian Magaña. Partido que ganó Santiago Morning apareció el peruano Miguel Ángel Curiel, golazo de Mauricio Arias, también golazo de Nelson Sepúlveda, pero que fue apasionante empezó ganando los Mornings, Medivilla, toda vuelta a Medivilla, empata los Mornings, lo gana Santiago Mornings, o sea un partido apasionante. Como al hincha le gusta, con goles, el principal invitado en cada jornada de fútbol. ¿Cuál es el objetivo principal del fútbol? Hacer el gol. Vamos a la definición de fútbol. Deporte colectivo de habilidades abiertas que es de colaboración, oposición e invasión que tiene como objetivo hacer el gol. Y eso hay que recalcarlo. Puedes jugar bien, puedes jugar mal, pero en el fútbol se gana con goles. Y estos lo subieron, el partido tuvo de todo, tuvo de todo. Tremendo triunfo de Santiago Mornings. Encuentro por dos entrenadores nacionales, Jorge Contreras por Deportes Medivilla y René Curás que se mantuvo en el cargo dirigiendo a Santiago Mornings. De verdad, el partido de la fecha, el partido del día sábado también, porque los partidos de primera división no fueron de los mejores, no fueron lo que se esperaba en cambio en primera vez, fue apasionante. Jornada que arrancó el día viernes 15 de febrero en el Estadio Municipal de Barnechea, donde el cuadro White Cochero venció 2 a 0 a Unión San Felipe. Jugador a destacar del cotejo, Bayron Ollarzo, que asistió a Mario Briseño en el primer gol de Barnechea y cerró el partido con su anotación. De verdad, estaba yendo la pena de Barnechea, después de luchar para jugar en esta temporada, fueron a Argentina, hicieron una pretemporada como corresponde, manteniendo a Hernán Peña en el cargo, manteniendo una base. Tras el retiro de Jorge Manduca, se mantiene el alemán Robert Mowes como guardameta principal. Se le trajo competencia, pero Mowes es el titular de los White Cocheros. Y además, fue titular el argentino Bellinets, también titular Mario Briseño, que convirtió el primer tanto del 2 a 0 Antonio San Felipe, que trajo jugadores como un tal Ángel Belloso. Retorno de un histórico a Unión. De verdad, aquí quiere llegar, aquí quiere llegar el proyecto de Andrés y Llana, nuevo entrenador del Uni Uni. Para analizar lo de San Felipe, después de que Hernán Madrid salvara al equipo de caer a la segunda división profesional, hacia dónde quiere llegar San Felipe, con cambiar constantemente los entrenadores, el cambio Barnechea, luchó para jugar, ganó el partido, hizo una pretemporada y lo reflejó en el resultado. Uno la hizo en cualquier parte, la hizo en Argentina, enfrentó equipos de Primera División, de Primera B Nacional, por lo que tengo entendido, pero Barnechea está demostrando que quiere lograr algo importante. Después, la jornada sabatina, además del partido de la fecha entre Santiago Mornini y Deportes Medipilla. Otro partido fue un 0 a 0 entre Magallanes y San Luis de Quillota, en el Estadio Municipal de San Bernardo. Y otro partido apasionante fue entre Cobre Doha y Deportes Tiónico. Un Cobre Doha que empezó ganando 2 a 0, debutó Nicolás Barrera, jugador que estuvo en 2018 en Unión Compañías de la Tercera División, que ahora en esta temporada estará en Tercera División A, ascendió de Tercera División B respectivamente. Y un Deportes Temuco, que quiere volver a Primera División lo antes posible, de ir cayendo 2 a 0 en el primer tiempo, se enchufó, se dio cuenta que se puede dar cuenta el resultado, tremendo segundo tiempo de Temuco, Cobre Doha después, independiente de la curiosidad de Juan Pablo Abarzúa, donde se anotaban las jugadas, y de verdad, bueno, fue una curiosidad de la fecha, pero bueno, de verdad, muy, pero muy buen partido, un tiempo para cada uno, apareció Alfredo Ábalos, y un jugador que debe empezar a seguir consolidándose como Reiner Castro, que mostró cosas interesantes en Santiago Wanderers la temporada pasada, y ahora quiere ser importante en Deportes Temuco. Eso por un lado, en la jornada sabatina. Además, a las 12 del día, el día domingo, Santiago Wanderers empató 0 a 0 ante Rangers de Taika, tarde de guardametas, Nicolás Perich evitando goles de Santiago Wanderers, sobre todo la última jugada de Gustavo Lanaro, y Mauricio Villana, Mauricio Villana, clave en mantener la portería en 0 del cuadro Caturro, donde Felipe Fritz tuvo varias ocasiones de gol. Rangers y Wanderers, al igual que Cobre Doha y Temuco, al igual que Santiago Gomorne, Magallanes, el mismo San Luis de Quillota, también Unión San Felipe, que todos deben estar pensando en ascender, pero Barnechea dio un paso importante, Wanderers, Rangers, Cobre Doha, y también Deportes Temuco, San Luis que debe luchar por volver a Primera División, y además Deportes Medipilla que se armó con nombres importantes, entre ellos Nicolás Peranich, Boris Sandoval, también jugadores como Gonzalo Sosa, apoyador de Magallanes, en fin, equipo, equipos que deben pelear el ascenso. ¿Quién fue el gran ganador de esta jornada? Barnechea, podría ser, pero Deportes Valtivia dio un aviso importante, 4 a 0 ante Deportes Santa Cruz, que su tarea es mantenerse, porque si es difícil ascender una segunda división que ha pasado por alto y bajo, no solo por tema de calidad del torneo, sino por el tema de la organización del torneo, si le costó ascender, la tarea es mantenerse. Lo de Gaete, no quiero hablar mucho, pero me voy a quedar con lo que realizó Deportes Valtivia. Marcos, Sebastián, Paul, quiere ser importante en la escuadra, dirigida por el mortero Aravena, que perdió jugadores importantes como Eric Bimber, que está cedido en Unión de la Calera, Richard Leighton, que dejó el club, y además de Gustavo Lanaro, que fue una de las grandes contrataciones de Santiago Wanderers para esta temporada. También Deportes La Serena ante Deportes Copiapó, en Copiapó respectivamente, en el Lluís Valenzuela Hermosilla, empataron un gol. ¿De verdad estos equipos pueden hacer más? Claro que sí pueden hacer más. Incluso pueden dar mucho más, muchísimo más. ¿De verdad? ¿De verdad el gran ganador de esta jornada? Deportes Valtivia. Además del gol de Paco Ibáñez, y el triplete de Marcos Sebastián Paul, Valtivia quiere dar un paso importante. Un partido que se me está olvidando, que se está jugando al igual que Santiago Mourning, y Deportes Medipidia, además de Magallanes y San Luis, es Deportes Puerto Montt 2, New Bience 2. Otros dos equipos que deben estar en la pelea, se les trajeron jugadores importantes, y uno que estábamos que demostró que quiere ser importante, es el mediocampista uruguayo Ignacio Lemo, que se echó el equipo al hombro, y logró que Puerto Montt lograra un punto crucial, ante un New Bience que se quedó con las ganas, de quedar con los tres puntos. Otro partido apasionante, un 2-2 en el Estadio Chinquiwe, y además dos escuadras que deben luchar tanto por el ascenso directo, como la lliguilla por el segundo ascenso. Santa Cruz, vuelvo a decir, la tarea debe ser mantenerse, 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 y para así, dar el zarpazo y pelear por el ascenso. Si cuesta tanto ascender, la tarea es mantenerse. Para cerrar, Barnechea, demostrando que quiere hacer un papel importante, Valdivia, con el mortero Aravena a la cabeza, que quiere pelear el ascenso, equipos que pueden dar más, como Santiago Wanderers, Ranger de Taika, Depuertes Medivilla, el mismo Cobreloa, que se le extraña en Primera División, también Depuertes Cuartomón, Niubilense, en fin. Es un campeonato apasionante, 21 goles en total se anotaron en estos 8 primeros partidos, de verdad, muy apasionante, tanto en las victorias, quitando la de Depuertes Valdivia, porque fue confundente, con Marco Sebastián Poy, que quiere ser el goleador del campeonato, equipos que pueden dar más, la Serena, teniendo un entrenador, conocedor de la categoría, como Luis Marcoleta, y además, Cobreloa, que se le extraña en Primera División, para el que no tiene memoria, Cobreloa, es el cuarto equipo más ganador, del fútbol chileno, tras Colo Colo, Universidad de Chile, y Universidad Católica, Cobreloa tiene, ocho títulos, de Primera División, el último conseguido, en el clausura 2004, al mando de Nelson Acosta. Es un equipo, que debe pelear, para volver, a Primera División, y tiene un entrenador, que se fue, de muy mala manera, de unir la cadera, como Víctor Rivero, después de hacer, una tremenda, primera rueda, en Primera División, teniendo jugadores, como Brian Fernández, Gabriel Arias, y además, se le trae, para este proyecto, de volver a ascender, a Primera División, llegan jugadores, como Juan Pablo Abarzúa, Gonzalo Abán, Rafael Biotti, Rafael Biotti, que el Víctor Rivero, los conoce de sobra, los tuvo en San Luis de Quillota, los tuvo en Unión Calera, además de Claudio González, Correloa, es un equipo, que debe estar peleando, de ascensión, al igual que Wanderers, al igual que La Serena, Melipilla, entre muchos otros, y el que dio un paso importante, es Deportes Valdivia, y con esto, cierro el video de hoy, si les gustó el mismo, le pueden dar me gusta, en caso contrario, un dislike, puedes dejar observaciones, consultas, críticas y datos, en la caja de comentarios, suscríbanse al canal, y darle click, al botón de notificaciones, para cuando suba un video, quizá analizar principalmente, la primera vez, que es un campeonato, apasionante, y ojalá, se pueda dar una oportunidad, y grabar un blog, en un partido, de la segunda categoría, del fútbol profesional, en Chile, vivir en vivo, vivir en vivo, lo apasionante, que es este, este torneo, como espectador, espectador, lo viviré como entrenador, solo Dios sabe, ojalá, lo pueda vivir, como espectador, esto es todo, leyendas del fútbol, sigan las redes sociales, del canal, estarán en la caja, de la descripción, bendiciones a todos, que Dios les bendiga, abrazo de gol, leyendas del fútbol, de generosio, hagan deporte, y luchen por sus sueños, esfuerzense, y sean muy valientes, chau chau, y sean muy valientes, We're King Kong, we're King Kong, we're King Kong We're King Kong, we're King Kong